Felicidades porque la gira de OV7 pues no para, pensábamos que, bueno en algún momento se había pensado que era un momento de gira y ahora me parece que ya la gente no está dejando que se vaya Sí, la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos, la gira arrancó en septiembre del año pasado y ya le estamos pegando creo que por ahí a los 50 conciertos Aquí en la República Mexicana, fuimos a Estados Unidos, llevamos 10 auditorios, ya hicimos segunda vuelta en Monterrey, luego Guadalajara otra segunda vuelta O sea, estamos de verdad muy muy contentos y agradecidos, sacando canciones nuevas, llevamos dos, faltan otras dos y bueno pues la gira de aquí a diciembre hay mucho trabajo, gracias a Dios Oye, ¿tu proyecto como solista cómo queda? Yo recuerdo que en algún momento hiciste un tributo en Día de Muertos, fue hace como 10 años creo Ajá, en la pandemia hice, exacto Y realmente era como la parte solista de, ¿qué ha pasado con ese proyecto? Fíjate que, bueno, yo amo cantar, es mi pasión en la vida y lo de la pandemia que nos tuvo encerrados, pues me iba al karaoke de mi casa a cantar todos los días Mis hijos y mi marido me veían con cara de esta señora, está loca, pero sí, la verdad es que eso me inspiró a retomar algunas canciones que grabé como solista Ajá Que me gustan mucho, unas de ellas fueron sencillos, otras no, de grandes compositores que son canciones de esas que dices, ¿por qué no pasó nada con esta canción? Ya sabes, las quise retomar, las grabé durante la pandemia, fueron seis canciones y hace poquito grabé una canción que desde que la escuché Hace cuenta que se la compusieron a mi hermano que falleció, entonces dije, la tengo que grabar, entonces estando en el estudio de grabación con Charlie, que es el productor de este proyecto, de estas canciones Me decía, ¿por qué no las has sacado? ¿no? O sea, no está peleado una cosa con la otra, ¿no? Puedes estar en 97 y tener un proyecto alterno Y realmente lo hice por un gusto personal, un gusto propio de grabar estas canciones a mi estilo, a como yo quería Y ahora se dio la oportunidad de subirlas a las plataformas Ok Perdóname No te preocupes A las plataformas digitales A partir de, o sea, ahorita se subieron dos, que fue Ciega y La Llorona, que había hecho videos Sí Lo subí a mi Instagram y lo subí a mi canal de YouTube Pero los fans me decían, oye, no la puedo escuchar en Spotify o en Apple Music, ¿no? O sea, y entonces ahora ya se dio la oportunidad de subirlas para que la gente las pueda escuchar Y realmente es un proyecto que lo hago desde el corazón, no es que, ay, el lanzamiento de que México esperaba No, lo tengo clarísimo, lo estoy haciendo desde otra perspectiva, por un gusto propio y por un gusto para mis fans Oye, hablando de eso, OB7 no tiene caducidad, ¿significará entonces que ahora el 100% de ti está dedicada hasta que el público quiera que OB7 se... Pues mira, nosotros lo tenemos muy claro, o sea, todo tiene una caducidad Y creemos que por lo menos de aquí a diciembre tenemos claro y tenemos el calendario con varias fechas Vamos a hacer una segunda vuelta en Estados Unidos, yo creo que haremos a lo mejor algunos auditorios más Pero más allá de diciembre no sé decirte, yo creo que hasta ahorita lo que tenemos pactado y planeado es hasta diciembre ¿Sabes qué está bien padre? Que en todos los shows hemos visto esa hermandad que siempre existió, el cariño que se tienen Yo los veía en un show donde, bueno, Calimba regresó, creo que en Los Ángeles fue, en Las Vegas Que regresó y que al final con toda esta situación que vivió, pues no recibió más que apoyo de sus hermanos y compañeros Y que eso ha sido OB7, ¿no? Siempre todos se han apoyado en las situaciones buenas y malas Mira, como siempre lo hemos dicho, nuestras coincidencias son mucho más grandes que nuestras diferencias Y creo que pues el amor de tanto tiempo, de tantos años, 34 ya, es lo que prevalece Y el respeto y la disposición de cada uno de nosotros para el proyecto Entonces creo que eso se nota arriba del escenario, somos muy profesionales, nos gusta hacer las cosas bien Y bueno, creo que la gente se da cuenta de eso ¿Cómo te celebraron ayer? Fíjate que estuvimos en mi casa, cocinamos mi esposo y yo, invité a mi mamá y a mi papá Y ahí estuve con mis hijos, muy rico Ay, qué padre, oye, pues mucho éxito, felicidades por seguir Entonces, tienes dos canciones que ya están arriba, irá subiendo Iré subiendo poco a poco las otras canciones y ahí les estaré informando en mis redes sociales Perfecto, gracias Gracias